Tu perdedor socorro, dulcísima María, venimos este día humildes a implorar Tu piedad y tu amor, madre mía, desde el cielo me socorrerás Madre querida, tu perdedor socorro, toda mi vida quiero invocar Y en tus brazos al cielo llegar, y en tus brazos al cielo llegar Un saludo y cordial para todas las personas que se comunican con nosotros en esta novena cuando oran una marca del perfecto socorro Yo soy el Padre José Arrante, desde la parroquia San Antonio de Pabua, en Guayama, Puerto Rico Y comenzamos esta novena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén De polvo a polvo, que suene tu nombre Madre del perfecto socorro, madre de todo Puerto Rico y de toda la humanidad Muy buenas noches, amados televidentes de la historia de Agro Paul de Salinas, Puerto Rico Desde la capilla de la casa parroquial, los misioneros creditoristas les presentan La novena en honor a nuestra madre de perfecto socorro Teniéndonos aquí en la capilla, con ustedes, en el santuario de su hogar O tal vez en su cama, en un hospital Cordialmente, les invitamos a dejar sus tareas y cuidados del día Tomar, la novena del perfecto socorro, elevando las mentes y el corazón al cielo Participa en esta media hora de devoción a Jesucristo y a su Santísima Madre Omar del perfecto socorro Concedle la gracia de que puedas siempre invocar tu poderosísimo nombre Ya que eres el socorro del que vive y la salvación del que muere Oh María dulcísima, María purísima Haz que tu nombre sea, no engerdante, el aliento de mi vida Cada vez que te llames, señora mía, apresúrate a socorrerme Pues en todas mis tentaciones y en todas mis necesidades Propongo no dejar de invocarte diciendo María, María, Madre mía Oh que consuelo Que dulzura Que confianza Que te duras los siete días por solo repetir tu nombre y pensar en ti Bendigo de gracias a Dios que te ha dado para mí y mío ese nombre tan dulce Tan amable Y tan poderoso Más no me contento con pronunciar tu nombre Quiero pronunciarlo con amor Quiero que el amor me recuerde que siempre debo llamarte Madre del perfecto socorro Madre del perfecto socorro Mi corazón remota de confianza en ti a causa de este nombre que llevas Y me puesta tus pies Tengo a manifestarte todas las necesidades así de mi vida como las de mi muerte Vengo a implorar como reoida tanta miseria tu maternal socorro Diga que a Madre mía escuchar con pasiva y sufrir de sus vidas O Madre del perfecto socorro Cuyo solo nombre me inspira con confianza Madre del amor, ven en mi socorro En el momento peligroso de la tentación Para que yo resista Madre del amor, ven en mi socorro Se ocupa un lazo por esto me encadena al servicio del demonio Para romperlo Madre del amor, ven en mi socorro Contra la acción del mundo, las compañías peligrosas y los hijos, los hijos Madre del amor, ven en mi socorro Y mismo en la tibieza, para reanimarme Madre del amor, ven en mi socorro En la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de la sociedad cristiana Madre del amor, ven en mi socorro Para mi propia constancia y para perseverar hasta el fin Madre del amor, ven en mi socorro Para que te ame, te sirva y te invoque siempre Madre del amor, ven en mi socorro Para que lleve al prójimo a amarte, a servirte y a invocarte Madre del amor, ven en mi socorro Madre mía, hasta el último suspiro Madre del amor, ven en mi socorro La reina del cielo, la madre de Dios Ella es la modelo de mi inspiración Ven hermano mío, sigamos adentro Alabando a Dios, en todo momento Alaba al Señor, junto con María Verás que te llenas de paz y alegría Alaba al Señor, junto con María Verás que te llenas de paz y alegría Como he compartido con ustedes anteriormente Nosotros, los seres humanos Muchas veces hacemos algo tantas veces Que comenzamos a meternos en una rutina Y comenzamos a hacer algunas cosas automáticamente Esto incluye nuestra vida de oración Tantas veces hacemos oraciones como el papagayo Sin pensar en lo que decimos Sino que sencillamente pronunciamos palabras Es por eso, por lo que como compartí con ustedes anteriormente Estoy tomando el Ave María como base para una pequeña reflexión Con esperanza que nos ayude cuando versemos esa oración tan preciosa Llena de piropos a nuestra madre Que pensemos y meditemos en las palabras que pronunciamos El Señor es contigo Es importante señalar en español La diferencia entre los dos verbos ser y estar Las palabras son, el Señor es contigo No son, el Señor está contigo El verbo ser implica una condición o cualidad permanente Como por ejemplo Él es una persona buena Pero decimos, Él está enfermo Quiere decir que no está permanentemente enfermo Sino que se curará Esta frase de la Biblia la escuchamos después de la frase No tengas miedo Como compartí con ustedes anteriormente Desde la Inmaculada Concepción de María en ambiente de su madre Al que conocemos por el nombre de Santa Ana El Señor ha estado con ella Pues la cuidó como su perla preciosa Su rosa exquisita La persona que estaba escogida para ser la madre De la segunda persona de la Santísima Trinidad Encarnado en el vientre de María Esa concepción inmaculada Significa que ella fue concebida sin pecado original Y esto tiene mucho sentido Si estamos conscientes de lo que significa amor Dios no iba a permitir que la mujer Que había sido escogida para llevar a Jesús Que explodió en su vientre Fuera víctima del demonio Ni por un segundo Por eso el Señor la preparó desde niña Para que fuera después su madre santa Vemos todo el amor infinito de Dios Cuidando una flor llamada María Como la más bella y perfecta De todas las criaturas del mundo Y con razón Porque ella había sido escogida Como acabo de decir Para concebir en su vientre Su vientre original Al Hijo de Dios Por obra y gracia del Espíritu Santo Es decir Sin ningún tipo de intervención humana Como leemos en el Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Versículo 35 Por eso Dios estuvo con María En sus años de infancia Cuidando la niña más bella Más santa Más querida La cuidó en la adolescencia Preparando su alma y su cuerpo Bendito y santísimo Para la maternidad El Señor estaba con ella Y así se lo dijo En la cancha de Gabriel Cuando le anunció Que sería la madre de Jesús Que es Dios Y el ángel sabía Lo que decía Dios estuvo con María En el tiempo de su embarazo Con Jesús Cuando lo llevaba Y su vientre Y se hizo niño Y se hizo un niño Indefenso Y todo eso Por nosotros Toda su vida Su vida en este mundo El Señor estuvo con María Y María estuvo con él María fue madre La nueva Eva Eva sedujo a Adán Y así entró Y así entró el pecado Al mundo Por medio de María Nos llegó la liberación Del pecado Dios estuvo con María Ejecutado a su hijo Ejecutado Como un criminal Y ella sabiendo Que era inocente Que solamente había hecho El viejo Dios estuvo con María En sus años de soledad Y de sufrimiento Cuando vio morir A José Su querido esposo Cuando vio Que su hijo Salía del seno Del hogar Para fugir Con su vida pública Cuando vio Que los rechazan Que de como rechazan A su hijo Y hasta los quedaban De loco Como leemos En Marcos 321 Cuando vio Que los consideraban A muerte Injustamente Cuando vio Que los justificaban Entre dos ladrones Dios estuvo con ella En la soledad Y sufrimiento Hasta que se enteró Que realmente había Resucitado Y entonces Estaba con ella En su alegría De saber que Jesús Había conquistado La muerte El dolor El demonio El pecado Dios estuvo con ella Todo ese tiempo De soledad Santificando a su madre Su madre querida Y sigo de ir con ella Ahora Y por toda la eternidad Ese mismo Señor Quiere también Estar con nosotros Como lo estuvo Con su querida madre Para hacer nuestro consuelo En cada momento De nuestra vida Nuestra querida madre Sabe del sufrimiento De la soledad De la angustia Y porque los ha experimentado También nos quiere Acompañar a nosotros Cuando pasamos Por esas circunstancias En nuestro día de vivir Ella quiere ser Nuestro perfecto soporte Cuando pasemos por ahí Recorramos a ella Sabiendo que ella va A interceder por nosotros Ante Jesús En otra ocasión Continuaremos Con estas reflexiones A los televidentes A los que están Limitando a sus hogares Por su enferma Pienanle mucho La Virgen María Que nos ayude a amar A Jesús Como ella lo ama Y que el Señor Nos acompañe siempre Como acompañó Su madre En cada momento Les exhorto Que cada vez Que oremos Pensemos y meditemos En las palabras Que decimos Y que no sean Palabras vacías Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Oración pesada por todos O santísima Santa María Que para inspirarnos Una confianza Es decir Has querido tomar En tu mismo nombre Y el madre De tu hermoso Por tu Donde sufrir Lo menos pocas En todo tiempo En todo lugar En mis tentaciones Después de mis caídas En mis dificultades En todas mis sedes Y sobre todo En el trance De la muerte Concedeme En tu amor Rosa Madre El pensamiento La descubre De recurrir Siempre a ti Porque soy Cierro de creer Si soy Tiene En tu carne Tú serás Tienes Socorrente Obtiéndete Esta gracia La gracia De suplicar Sin cesar Pero aun Que hasta De un hijo Afinete Por la virtud De la vida De su vida Santa Obtena Con el rey Con su Horto Y la gracia Al final Bendice Nos Bien En el Año De su Madre en estos momentos vamos a realizar una década de Santo Rosario vamos a pedir especialmente por la paz del mundo siempre siguiendo el deseo de la Virgen y damos por un aumento de vocaciones a la vida consagrada y los que hayan hecho sus compromisos con Dios y damos por los hogares que están pasando por un momento difícil por las familias y las personas que están sufriendo debido al atraso humano y la conversión de las personas que participan en ese negocio y damos en estos momentos por los lugares habitados en esta época huracana y por los países que tienen conflictos internos o con otras naciones en este momento cada cual agregue sus propias intenciones Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro amante cada día perdona nuestras sufrensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden lo descae de la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena a él de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve salve María llena a él de gracias bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega con nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh María Madre del Perpetuo Socorro ruega con nosotros protector nuestro San Alfonso hace todas las necesidades de curarnos María por él Señor Jesucristo que nos dice a tu Madre Santísima para que con el título insiste de Madre del Perpetuo Socorro la venerásemos le suplicamos le suplicamos que los que imporan con frecuencia su malderdad favor merezcan participar constantemente de los frutos de tu de tu decepción tú que vives y reinas por los hijos de los siglos Amén ahora vamos a leer la lista de las personas que se quieren deportar en esta ruina para ponerlas con la protección de nuestra Madre del Perpetuo Socorro por la salud de Chumari Valentín Vásquez Rosa M Rosado Bullazo Gregorio Ortiz Elena Salveas Rey Daniel Espada Tula Odaño Mamá de Padre Máximo Reymon Rosario Rey Daniel Espada Sol Miranda de Armonito Petra Rivera Duda de Marelo de Bocobis Dilan Mateo Rodríguez Madre y Juan Carlos Charela Angie Casiano Gloria María Ortiz Familia Santiago Cruz Vivirna Cruz Virgen Guzmán Héctor Luis Pérez Amonte Tito por los residentes y miembros del hogar San Antonio y Santa Rosa Las Flores Campea Agualitas Felices Centro José Lago Bruno Julia del Perpetuo Socorro y Legión de María Intención Especial Delegra Vega Caratiri de Arirre Felipe Miranda y Lucas Tensidor Caimorito Francisco de Arroyo Vistores Cienza de Ballanzas Lucerenis Rafaela y Rosa de Calle Familia Morales Moreras Piñones Lojas y Flores Colón de Calle Con la salud de Carla Mujer Fernández de Cabo Loco Demencio Torres Julio Ayala Juana Pérez Leonilda Bergúnez y Esperita Campella de Matillas Petrito Luján Anticresenta Rosalín de Ponce Francisco Roque Santos Rosallo y Gladys de Salinas José Inés Inayda de Salinas Ami y Aida de San Germán Familia Ramírez de Sancomo de Virginia Arabella Michelet y Familia Carmen Iris García Velázquez del Barrio Corazón Hermari y Meri Familia Velázquez Rodríguez Ana del Hogar San Antonio por las familias y intenciones de Roberto y Lidia Arroyo Clarisa Torres Concepción Héctor Grismar Juanita Viver Margarita Héctor María Cono Raiza Raúl Carlos Marías María Flores Marcos Mery Familias Cruz Roque y Cruz Flores Familias Clau Vásquez Pororino Díguez Santiago Cruz Colón Valentín Figueroa Valentín Ramírez Causade Ángel Vásquez Sotero Torres Ramona Guzmán Cando Cora Don Candy Don Gabriel Milna Cruz José Eita Antonio Belentes Ramón González y Hermana Olga Iris Colón Ocasio Victoria Sosa Juan Martínez Marta Yara Braves Sixto y Tito Bernier Magi Marquín José Figueroa y Juana Valentín Carmen García Isabel Sánchez Miriam Virgen Morel Esther Soto Victoria de Jesús Norma Valentín Severa Cortigo Hector Aida Santos Figueroa María Aydén Josefina Vásquez Gloria Nery Rodríguez y Marcos Mambraz Virginia y Nicolás Isabel Sánchez Romana e Isabelito Alba y José Colón Eneira Rodríguez José Vásquez Inés Yerri Ortiz Aníbal Rivera Colón Familia Sin Tronco Artigo Libra Vásquez hijos y nietos Juan Martínez Torres María Socorro Pedimos Pedimos la bendición de Dios Todopoderoso Sobre todos los aquí presentes Pedimos nuestros radio oyentes Sus familiares y amigos y sobre todos los que han pedido nuestras oraciones Pedimos la bendición del Señor por la bendición de su madre sobre todos los enfermos cuyos nombres hemos leído pidiéndole a ella que estuvo presente y les asistió en las enfermedades de Jesús y de San José que presente a estas personas ante su hijo Jesús Pedimos por los que cuidan de ellos por los que están a punto de morir especialmente por aquellos que rehúsan hacer su paz con Dios para que la Virgen les consiga de su hijo la gracia necesaria para perseverar en la fe Pedimos también la bendición de la Virgen del Perpetuo Socorro sobre el mundo entero para que arregne una estrella unión entre esposos, entre padres e hijos y entre hermanos por nuestra juventud, nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestra isla, los lugares habitados en esta época de huracanes y los países en conflicto por mediación de nuestra Madre del Perpetuo Socorro Que Dios les bendiga siempre a ustedes y sus seres queridos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos redolentes y devotos de María Así terminamos con la transmisión de la Virgen en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro Habiendo pasado esta inolvidable media hora con la Santísima Virgen en compañía de su divino Hijo Jesucristo Así, semana tras semana, tratamos de hacer nuestra pequeña parte para que el nombre del Perpetuo Socorro desuegue de polo a polo Y ustedes, amables oyentes y devotos de la Virgen, no dejen de hacer su parte Si todavía no saben las oraciones de la novena, pueden conseguir una copia, mandarle una carta a esta dirección La novena del Perpetuo Socorro Va a ser en turistas A marcado 2820 Guayama, Puerto Rico 00785 2820 Se han recibido un favor de mano de la Virgen Hagan que el mundo lo sepa escribiéndonos Mientras tanto, sigan acudiendo a la Virgen En todas sus necesidades espirituales y materiales Sigan pidiendo sin miedo y sin desesperación Porque ya tenemos una madre, nuestra protectora y defensora en cada momento Y no falten de sintonizar este programa Cada miércoles, a la misma hora, o la misma estación Radio Hoy, Salinas Puerto Rico A la vez, deseamos agradecerle su ayuda Para sufragar los gastos de esta novena Y amor a nuestra madre, el Perpetuo Socorro Perpetuo Socorro, seré este mortal Concederle a gozar al mundo la paz Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Oh madre bendita, la grande de luz Escucha amorosa la gran multitud Ave, ave, ave María Ave, 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 ave María Es madre tan tierna que nunca dejó Sin pronto Socorro, a que la emboscó Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María La reina del cielo se hizo llamar El Perpetuo Socorro, a que la emboscó Ave, 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 ave María El Perpetuo Socorro En Cristo era una gran redención Que María perpéz vosotros Gracias a todos.